Con esta gol, gol de Colombia, Tellez A los 3.50, a los 4 minutos del primer tiempo Colombia le gana a Argentina 1-0 Ese es el pase en profundidad para Tellez que le da de zurda abajo, fuerte El arquero no puede hacer nada, mal parada la defensa argentina No puede cruzar Placente, no llega Ese zurdazo de Tellez poniendo la pelota En 37 minutos, le quedó esa pelota Y en el doble enganche Y a celebrar, comienza la feria en Caña Veralejo Gol del matador, arriba el Deportivo Cali 1-0 el partido Y esa, y esa era la... Una gran volada del arquero uruguayo que está muy segura Eudalio Arriaga la tuvo en varias ocasiones Y este el gol de los azules Un centro y cabezazo de Julián Tellez Qué bueno que Julián la mete Junior, el líder Le gana al segundo, América de Cali 2-1 Tellez El matador Pies de Omar Guerra, quien llegó por la izquierda Envió el centro Y allí apareció el goleador Julián Tellez Quien la empujó por debajo Este es un golazo del matador Tellez Le hizo provecho el descanso a los muchachos de la América Que no clasificaron a las finales del torneo colombiano Después de lesión, le daba oportunidad El triplete gol Sí Una gran jugada de Julián Cómo nos alegra Por el ser humano Por el futbolista Y por quien ahora le da la oportunidad Del cuadro americano Qué bien se quitó la marca de encima Y se la cambió el arquero Sala se la jugó al palo izquierdo Una muy buena pelota al vacío Esa es la mejor manera Pelota que era transportada por Moreno Y luego En una jugada espectacular de América Entre el Gato Pérez Y Julián Tellez Se consigue el tercer gol Taquito para Tellez Descontando arquero y defensa El finalista de Copa Libertadores Después aparece el matador No es Marcelo Sala Sino Tellez Figura de la América de Cali Para poner el partido empatado Uno Por dos a uno Esto sí que fue sorpresa En la última jornada Y saca pasaje Para los cuartos de final Dos a uno La victoria De la formación paraguaya Que había vencido el partido de ida Por la mínima diferencia El gol de tres Jackson González Jugando por izquierda Como lo hizo recientemente Frente a Slovaquia Con la selección Tellez el que llegó Este es un golazo Del matador Tellez Le hizo provecho El descanso A los muchachos de la América Que no clasificaron A las finales Del torneo colombiano Mano